Por cuanto hacia la desobediencia cometida, la conducta que se reprocha a título de delito es la desobediencia cometida a la determinación sustentable. Independientemente de cualquier otro delito en el que incurre ante tal medida, admita por mal hacer una exigencia tianza o contrafianza que resulta insufriente, será sancionada penalmente. La sanción penal prototípica es la privación de la libertad y solamente se sucede cuando se trata de ilícito penal conocido como delito. Pero tendríamos que tener la determinación fehaciente de que efectivamente estaba impuesto a esa decisión y que impuesto a esa decisión se terminó hacia lo que entra. En el caso secreto, yo no veo que exista una prueba fehaciente que nos determine que efectivamente el presidente del Congreso estaba impuesto a esa decisión. Lo único que hay es la recepción de una persona que entrega a otra. No tenemos ninguno de nosotros cuando la persona le entregó el oficio al presidente. No ha tenido o no tenemos la certeza de que haya tenido conocimiento de esa notificación, no puede decirse que la autoridad es responsable. Por tanto, no puede existir. Invita al MP, ni pues de asignación total de esta, por tanto, no puede decir que la autoridad es responsable. Gracias. 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 Gracias.